Los falsos positivos han sido los planes contra insurgentes más controvertidos y cuestionados de las instituciones castellenses en Colombia, prácticas que fueron implementadas en el marco de la política de seguridad democrática durante los periodos presidenciales del tristemente célebre Álvaro Uribe Vélez entre 2002 y 2010. Uno de los casos emblemáticos es el de 19 jóvenes de la localidad de Soacha que queda a la periferia de Bogotá que fueron reclutados engañados que iban a trabajar en el municipio de Ocaña, norte de Santander. Posteriormente aparecen asesinados y señalados por el ejército como guerrilleros muertos en combate. Sonaron inmediatamente las alarmas de los familiares, especialmente de sus madres, que desmentían vehementemente los argumentos del ejército y del propio Ejecutivo Nacional. Ellas son conocidas como las madres de Soacha. Estos asesinatos extrajudiciales fueron conocidos por la opinión pública en 2008, gracias a los testimonios de varios militares de bajo rango que acusaron a sus superiores de estar implicados en asesinatos de cientos de jóvenes que luego de muertos fueron pasados como guerrilleros dados de baja en combate. Uno de estos militares fue el cabo Carlos Eduardo Mora, quien en este momento ha sido ascendido a sargento, quien acudió a varias instituciones judiciales, a la presidencia y vicepresidencia de la república, y aún con sus superiores, a hablar sobre las anomalías que estaban pasando entre las filas del ejército, cuando los jefes militares obligaban a sus subalternos a elevar las estadísticas de guerrilleros dados de baja en combate. Guilén Pérez, Guilén Rujol Pérez, periodista del periódico Le Parisien, que después de 1993 viaja a Colombia en programas humanitarios educativos y de promoción de la no violencia, o de forma profesional para hacer reportajes, ha publicado recientemente un libro que contiene las declaraciones del sargento Mora ante las instituciones de la justicia colombiana, una investigación acerca de esa política institucional conocida como los falsos positivos. Guilén Pérez, bienvenida a nuestra emisión en el día de hoy. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Primero que todo, cuéntanos de tu afinidad con Colombia. ¿Cómo fue que te interesaste por este país a más de 10 mil kilómetros de distancia? Bueno, yo viajé por primera vez en Colombia en 1993, eso era para mi trabajo, para un reportaje sobre una regata que organizaban, entre otros los cafeteros de Colombia, entre Le Havre en Francia y la ciudad de Cartagena en Colombia. Yo no era periodista deportiva, pero pues tenía esta atracción por América del Sur, había viajado en Ecuador, en Perú, en Brasil, y tenía ganas de viajar a Colombia. Entonces yo aproveché esta regata para viajar y para hacer un artículo para un diario regional de Francia. Entonces así descubrí Colombia y no solamente descubrí un país que tenía sus riquezas ecológicas, de sus paisajes, de su gente, pero descubrí una realidad compleja. Yo, el país, pues en 93 era también muy violento, entonces, y el país es muy atractivo, vamos a decir, para un europeo porque es muy distinto a los países que conocemos aquí en Europa. Entonces tuve ganas de regresar y yo me inventé cantidades de razones para regresar y yo regresé varias veces. Después fui voluntaria para varios programas humanitarios que tienen que ver con la educación, con la promoción de la no violencia, como dijiste, con la salud, aprovechando de apoyos que podíamos tener aquí en Francia para apoyar a estos proyectos. Y yo seguí haciendo reportajes también y yo seguí teniendo nexos amicales porque uno cuando viaja y encuentra a gente después vuelve, los ve y es como una segunda familia, ¿no? Entonces, pues, por eso yo tuve esos nexos con Colombia y porque la realidad de este país me apareció tan compleja que tuve ganas de conocerla mejor. Bueno, recientemente has publicado un trabajo investigativo de los efemísticamente llamados falsos positivos o asesinatos extrajudiciales en Colombia. ¿Por qué te interesó escribir o investigar sobre este tema? Bueno, yo soy periodista, trabajo para un diario generalista, un diario nacional en Francia que se llama Le Parisien. Este diario, la verdad, no trata mucho de los asuntos de Colombia al internacional, pues como no hay los diarios sin revistas francesas en general, no tratan mucho de la actualidad colombiana de vez en cuando, cuando hay un evento súper importante. Pero lo de los falsos positivos me había enterado en 2008, como la mayoría, parte de la gente se enteró cuando estalló el escándalo de los desaparecidos de Soacha, que ahora sabemos bien que solamente fueron algunos casos, 19 casos, pero que la historia de los falsos positivos nos separa a la historia de los desaparecidos de Soacha. Son muchos, muchos más, por supuesto, son miles. Y entonces en 2008 me había enterado de esta historia, por supuesto. Yo había leído artículos en la prensa colombiana, etcétera. Y me di cuenta con el tiempo que finalmente en 2019, cuando la JEP empezó a buscar cuerpos en Daveiva y que sigue exhumando cuerpos en este momento, hubo tres series de exhumaciones. Yo me di cuenta que finalmente lo de los falsos positivos no había sido bien aclarados, o sea, que no se podía cifrarlos con certeza, que había mucha impunidad, que las madres de Soacha y otras víctimas estaban peleando por sus derechos. Entonces yo me di cuenta que en 2019 todavía esta historia estaba como 12 años después, estaba todavía en la actualidad. Entonces yo escribí un artículo, una doble página en nuestra revista, en nuestra edición del domingo, para explicar a nuestros lectores franceses lo que son los falsos positivos, porque yo me di cuenta que aún con el tiempo la gente aquí, el público aquí en Francia no sabe, no sabe lo que son falsos positivos. Este término no lo conocen y de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia no saben. No saben que fueron miles. Entonces yo escribí este artículo, escribiéndolo yo me entrevisté con algunas madres de Soacha y con las madres de Soacha yo llegué al Cabo Mora, que en esta época estaba en misión en Francia, en misión, vamos a decir, por el ejército, pero eso era la razón oficial, pero más bien estaba como a salvo, vamos a decir, en Francia, por todas las amenazas que recibió él, lo habían enviado en Francia durante un año. Entonces una de las madres de Soacha me dio el celular de él porque las mamás quieren mucho a Carlos, porque saben que él no cometió ningún falso positivo y que él denunció mucho antes de las desapariciones de sus hijos y que si el ejército y si la justicia había escuchado a Carlos, entonces, pues si el ejército lo había escuchado, pues entonces los casos de Soacha no hubieran pasado. Entonces así llegué a Carlos, lo encontré, lo encontré, primero hemos hablado por celular y pues nos hemos encontrado aquí en Francia y hemos hablado mucho y él me dijo que quería contar su historia. Entonces así empezó, así empezó el primer ladrillo del libro. Del libro, sí, entiendo que el sargento Mora, en el tiempo que él denunció, pues era cabo y pues es el único militar que tiene medidas cautelares concedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica. ¿Te refirió él en ese momento su problema personal, o sea, su problema de seguridad cuando tuviste la entrevista con él? Pues sí, la primera vez que hablé con él fue con celular y empezamos a hablar un poco, pero como muchos colombianos que se acercaron de cerca a estos tipos de asuntos falsos positivos o que denunciaron hechos que ya no fueron juzgados, que quedan en la impunidad o que tienen que ver, no sé, con narcotráfico, con parapolítica, con esos asuntos. Entonces él no quería tanto hablar por celular, prefería que nos encontremos de una a ver también con quién hablaba y para ver si podía tener confianza y esta confianza sí se hizo desde el principio. Yo pienso que como yo soy francesa, él se dio cuenta que pues había menos miedo quizás de una trampa o de no sé qué. Él se dio cuenta que yo conocía el país porque había viajado frecuentemente cada año desde los, no sé, los 15 últimos años. Entonces él se dio cuenta que podíamos hablar y tuvo confianza y así arrancamos. Él me contó su historia y así arrancamos. ¿Qué impresión tuviste de primera vista cuando te vistes con él? Pues había leído muchos testimonios de madres, de víctimas, había visto videos también, pero era la primera vez que yo hablaba con un militar y era la primera vez que tenía esta visión de los falsos positivos a través de la mirada y del relato de un militar. Pues Carlos me emocionó mucho. La primera vez que lo vi y las veces después también, me emocionó bastante porque él en toda esta historia no tuvo nada que ganar. O sea, muchos militares ganaron mucho con los falsos positivos, pero Carlos no. Vamos a decir que casi no lo perdió todo porque tiene su conciencia, él sabe que actuó bien, pero perdió bastante, se dañó la carrera. Yo pienso que se dañó la carrera, es un tipo inteligente, trabajador, que tiene muchos valores y su carrera en el ejército, pues él tuvo que atravesar amenazas, muchos daños. Eso tocó a su familia, le amenazaron a su familia. Entonces, él me hizo la impresión de alguien que tiene mucho valor, mucho coraje también y que nunca se alejó del camino, de su camino. Él, de chiquito, quiso ser militar. Además, lo que me impactó es que él es oriundo casi de Soacha, o sea, es oriundo de Ciudad Bolívar. Su madre es desplazada del Caquetá, o sea, su familia es víctima del conflicto, como finalmente las familias de las víctimas están víctimas del conflicto porque si les tomaron sus hijos es porque eran de barrios humildes, de invasiones, o sea, que eso eran desplazados por Medio Oriente. Entonces, había, yo vi una conexión entre las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales y Carlos, que era, que es un militar, pero que es oriundo del mismo entorno, ¿no? Él vivía en una invasión, vivía en Ciudad Bolívar, vivía bastante arriba en Ciudad Bolívar, al lado del lote de su casa, que era una casa de cartón, estaba el lugar donde la gente botaba las basuras, él jugaba con las basuras, con sus hermanitos. Él vivió, creció en una familia con el padrastro, con hermanos y hermanas que eran de padres distintos, con una mamá que iba a trabajar haciendo el aseo, o sea, con poca plata, él fue, él estudió, él estudió en el colegio público, por supuesto, y él siempre soñó por ser militar porque él pensaba, quería defender a las poblaciones más vulnerables. Él imaginaba que así podría defender a los más vulnerables. Y cuando entró en el ejército, después entró en el servicio de inteligencia y cuando fue enviado a Ocaña, primero a él le hicieron muchas, él sufrió muchas injusticias por su origen, pero también porque él fue enviado a Ocaña en estas condiciones, es porque él fue el novio de una muchacha y esta muchacha, su papá era militar, pero un militar de un alto rango, y cuando el papá se dio cuenta que su hija estaba novia de un militar de bajo rango, de este humilde origen, y además que era negro, entonces pues lo alejó de su hija y lo enviaron a Ocaña, o sea que él también sufrió bastante injusticia. Y cuando llegó a Ocaña, se enteró de esta situación que está denunciando en el libro, o sea, primero de lo que se enteró no fue de las ejecuciones extrajudiciales, sino fue de las conexiones entre los militares y los paramilitares, que eso también tiene que ver, y tiene que ver con la violencia que se ejerció sobre el pueblo, sobre los campesinos, sobre los civiles, y que está al origen de muchas violencias todavía hoy en el país, y desde años. Eso estaba leyendo el libro de Olgadear hace poco sobre los doce apóstoles, y en los años noventa, en el principio de los años noventa, ya la conexión entre los paramilitares y los militares, eso desató una violencia terrible. Entonces, él primero se enteró de esto. Entonces, él me contó toda esta historia, y pues yo lo vi, yo lo vi y lo veo como un héroe, un héroe ordinario, porque me parece que es lo normal denunciar unos crímenes, o sea, que cualquier ciudadano, que sea militar, que sea civil, que sea cualquiera, que se da cuenta de un crimen, lo debe denunciar, pero sabemos que en estas condiciones, no era fácil, que discúlpame por la expresión, pero había que tener las cuevas bien puestas para hacerlo, porque algunos otros militares que intentaron hacerlo, no tuvieron la suerte, como Carlos, de todavía estar vivos y en capacidad de poder denunciar. Sí, sí, sí. ¿Qué otras fuentes? O sea, aparte de las madres de Soacha y del Sargento, ¿qué otras fuentes consultaste para hacer esta investigación? Bueno, yo, yo, bueno, primero es la historia de Carlos, primero es su historia de vida, es su historia de vida, y después verifiqué los hechos, los datos que él me decía, porque a veces se equivocaba en los años o los meses, para ver cómo todo esto se desarrollaba. Madres de Soacha, otro militar que denunció hechos, pero mucho más tarde, y que él había participado en algunos casos, pues, con informes que redactaba. Creo yo que se trata de Gabriel de Jesús Rincón, ¿no? ¿Es el militar o es otro? No, 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 es otro. No, no, Gabriel de Jesús Rincón no. No, es que hablo de él porque Carlos me contó cómo él le amenazó, como él amenazó a su familia, pues, le dijo de callarse y de olvidar todo lo que había visto en Ucrania para proteger a su familia. Y también una fuente interesante fue el personero de Soacha, Luis Escobar, quien era personero en 2008, y quien jugó un papel importante para que las madres de Soacha se dieran cuenta que estaban varias, porque antes estaban ellas en su dolor, cada una pensaba que, pues, había perdido a su hijo y no tenían ni idea de que eran tantas y que eran todo un grupo, que era toda una máquina, mejor dicho, que era toda una máquina que se había puesto en marcha, lo que llamamos un patrón, que se había puesto en marcha para engañarlos, con reclutadores, con trampas, con un trayecto que era el mismo, que ellos iban a Ucrania, que le pagaban el viaje, con la promesa de un trabajo, bueno, en fin, y que este viaje les llevaba a la muerte y que después estaban disfrazados de guerrilleros. Él ayudó a que ellas se encuentran, primero que se encuentran, que puedan compartir su dolor, su historia y organizarse, porque él se dio cuenta de uno, de una, perdón, desde el principio él se dio cuenta que eso iba a ser una larga historia y que no se iba a juzgar y a tener las respuestas como en algunos meses, ni siquiera en algunos años. Y hoy vamos a pasar en 2021, o sea, eso va a ser casi 10 años, entonces, no, 13 años, bueno, son 12 años que pasaron y para algunas madres todavía la historia no es clara, incluso hay una que está buscando el cuerpo de su hijo, que no lo recuperó, que se sabe más o menos dónde está enterrado, pero no se sabe dónde está. Sí, efectivamente, eso fue prácticamente toda una estructura que se montó por parte de los militares, de sectores militares, porque detrás de eso habían las recompensas, las jugosas recompensas millonarias que daba el gobierno colombiano por cada guerrillero dado de baja. Entonces, lógicamente, que ellos para recobrar estas recompensas formaron toda una estructura de reclutadores, de asesinos, de, en fin, de gente que los transportaba, y entre ellos, pues, se repartían el botín de las recompensas. ¿Qué fue lo que más te impactó en esta investigación? Bueno, primero, que para lograr, bueno, los falsos positivos sabemos que eso finalmente existió antes de la seguridad democrática de Álvaro Uribe, pero que los casos fueron, se multiplicaron, se multiplicaron, fueron muchos entre 2002 y 2008. Y en 2008 eso bajó porque hubo este escándalo de los desaparecidos de Soacha, que eso permitió salir a la luz pública este fenómeno y que con estos 19 casos, eso permitió saber poco a poco que había muchos otros casos en todo el país. Entonces, lo que me impactó, pues, es la dimensión. Bueno, primero, es el hecho de que para lograr cifras, para lograr objetivos, se fabrican muertos. ¿Sí? Se hace una fábrica de muertos. Porque eso dice mucho del valor de una vida humana en Colombia. No de todas las vidas, porque cuando se mira el perfil de los muchachos, tenían el mismo perfil, pues, tenían puntos en común, vamos a decir, ¿sí? Oriundos de varios populares, sin trabajo, o buscando un trabajo, sin haber estudiado mucho, familias de desplazados. Entonces, pues, pensaban que podían engañar más fácilmente a familias que no estaban acostumbradas a, de pronto, a hacer trámites, a buscar, a investigar. Pensaban que eso iba a pasar, que no se iba a ver tanto, como si estas poblaciones que estaban ya muy afectadas y vulnerables, estaban tan acostumbradas a que eso pasa, que no iba a pasar nada. Entonces, lo que me impactó primero es que es la existencia de los falsos positivos. O sea, que eso sea posible, que podamos matar a alguien, disfrazarlo, para lograr un objetivo. Lo que me impactó fue la dimensión. No se sabe. Estamos como años después, 12, 13 años después, y no sabemos la cifra exacta. Omar Rojas, el coronel de la policía que está retirado, que ha escribido en el libro sobre el tema, yo creo que él habla, hasta evoca la cifra que puede ser de 10.000 casos. Yo creo que la cifra de 3.000, 3.500, pues, todo el mundo está más o menos de acuerdo con esto. Que hay algunas ONG que dicen que pueden ser 5.000. Pues, finalmente, no sabemos. Es que en Colombia hay 200.000 cuerpos enterrados, de los cuales no sabemos quiénes son y cuál fue su historia. Entonces, yo no digo que hay 200.000 falsos positivos. Por supuesto, hubo un conflicto largo y con muchos actores armados en Colombia. Pero eso es espantoso saber que todas estas personas tuvieron historias, tuvieron familia. Y que es como si Colombia estaba construido sobre un inmenso cementerio. Entonces, lo que me impactó fue la dimensión. Fue también este cinismo con este patrón que se puso en marcha de poner reclutadores. Es que cada uno ganaba algo. Los reclutadores ganaban algo. Los militares ganaban otras cosas. Los altos mandos ganaban ascensos, cursos en el extranjero. Todavía hay ascensos. Todavía hay ascensos paramilitares que están investigados. Bueno, yo no digo que fueron condenados. Pero que están investigados. Yo creo que hace 15 días que hubo dos ascensos paramilitares que están investigados. Están investigados por casos de falsos positivos y varios. En 2017 también hubo uno que está investigado por incluso falsos positivos con menores de edad. Ese fue el caso del general Nicacio Martínez, creo yo, que fue ascendido a general. Y es más, fue jefe de las Fuerzas Armadas también. Pues en 2017 hubo el caso del general Oscar Reynaldo Rey, que hoy es comandante de la 5ª División. 5ª División también, sí. Y que en este entonces, yo no recuerdo dónde era, pero él era en el Batallón La Popa, en 2004 y en 2005, donde la Fiscalía está investigando varias ejecuciones extrajudiciales en esta época. Y él fue ascensado en 2017, aunque según el columnista del Espectador, Joe Ira Kerman, él escribió un artículo hace poco tiempo. Él dice que él pagó recompensas para una operación en la cual hubo dos menores de edad que murieron, que pertenecían a una comunidad indígena, la niña tenía 13 años, que se otorgaban 500 mil pesos de recompensas para ubicar a estos indígenas que fueron después presentados como muertos en combate. Eso es falsos positivos. Y Human Rights Watch advirtió al gobierno colombiano en 2017 sobre esta situación, pero él fue premiado al grado de general. Y hace poco tiempo, el 8 de diciembre, o sea, hace algunos días, hubo una ceremonia militar en la Escuela Militar de los CAESES en Bogotá, donde fueron ascendidos a grado de mayor general dos brigadieres generales que comendaban, que estaban en la cuarta brigada en 2006 y 2007, donde según Human Rights Watch, se cometieron 45 presuntos falsos positivos, pues son investigados. Entonces, yo no sé qué afán hay de promover, de dar ascensos a personas que están bajo estas investigaciones. Entonces, pues lo que impacta también es esta impunidad, esta sensación que las investigaciones se demoran bastante, que los militares siguen con los ascensos. Yo hablo de los altos mandos de esta fábrica de muerte, que es terrible. Hablaba del patrón. Lo que me impactó es la manera como el patrón mejoró, ¿no? ¿Cómo mejoró? Porque a un momento hubo algunos errores, porque los huecos, pues los tiros en la ropa no aparecían como deberían aparecer, entonces, porque les habían vestido después. Entonces, después, más adelante, vestían primero las víctimas con la buena ropa para que los tiros correspondan. Que hubo casos de algunos muchachos que eran zurdos, pero que tenían el arma en la mano derecha. Entonces, después les hacían firmar como un contrato para ver con qué mano firmaban. Bueno, o sea, mejoraron el sistema como para que sea perfecto. Lo que me impacta es que eso pasó casi en todo el país. Y cuando hablé con el personero, él era vicepresidente de la Federación de los Personeros y como vicepresidente, él se movió en varias regiones del país y él contribuyó a denunciar 300 casos en varias regiones. Entonces, cada persona que puso su nariz, no sé si se dice así en español, como lo decimos en francés, en estos asuntos, cada persona que investigó, que miró, que se interesó en esto, se dio cuenta que eso era un secreto a voces dentro del mismo ejército y que mucha gente sabía y que eso perduró durante años. Entonces, eso sí es muy difícil de entender, muy difícil de entender cómo esas cosas pueden pasar. Es muy difícil de entender que las víctimas, que las familias de víctimas sean también amenazadas. O sea, que una víctima debe ser protegida y no lo es. Cuando digo que era un secreto a voces dentro del mismo ejército, también en las más altas esferas del poder, pues, hablaba ahorita de Human Rights Watch, pero José Miguel Vivanco prendió las alarmas al presidente Uribe en varias ocasiones antes de los casos de Soacha, pero cuando él tocaba el tema, dijo que al escuchar esto se enojaba y no quería hablar del tema, y la calificaba como una campaña nacional de desprestigio, que es una táctica que todavía sigue, que se hace todavía. Esos hechos eran también conocidos de los Estados Unidos. Ya en 1994 hay un informe de la CIA que dijo que el ejército colombiano asesinaba a civiles de izquierda, en áreas de presencia de la guerrilla, y que cooperaban con grupos paramilitares vinculados al narcotráfico, y diciendo que mataban a los combatientes capturados, como eso pasó también en Antioquia en los años 90 con los 12 apóstoles. También Sergio Jaramillo en el tiempo, en 2006, o sea, dos años antes de los casos de Soacha, explicaba que había una insaciable presión por bajas ejercida por los altos mandos del ejército y que eso podía provocar ejecuciones ilegales. O sea, que hubo varias advertencias. Carlos denunció por su parte en el ejército a sus superiores en 2007, y pues primero le hicieron creer que iban a investigar, lo investigaron, y cuando él insistió, insistió, lo amenazaron. O sea, entonces lo que impacta es las amenazas, este sistema generalizado como una fábrica de muertos, no fueron manzanas poluidas, como se puede decir, las amenazas de las víctimas, de todos los que se acercaron a este tema, el hecho de que todavía hoy, bueno, con estos ascensos que vimos el 8 de diciembre, vemos que es como si esta impunidad seguía, es como si esta burla de las víctimas seguía. También hubo un proyecto de ley, hubo un proyecto de ley hace poco para que el 20 de septiembre se ha declarado como un día conmemorativo de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Eso era el proyecto de ley 169, y la Comisión Segunda del Senado lo hundió, y lo hundió porque hubo votos de tres senadores del Centro Democrático, de un senador del Partido Conservador, y de otro de Cambio Radical. Entonces, ¿cómo pueden negar a las familias de las víctimas? ¿Cómo les pueden negar un día conmemorativo? Pues claro, porque eso significa que cada año vamos a tocar el tema, vamos a hablar de esto, que vamos a recordar estos hechos que manchan el ejército, que manchan el poder político, que manchan un periodo de la historia de Colombia, que manchan la seguridad democrática. Sí, hay dos. Hay varias situaciones que se presentan con estos falsos positivos. La primera es que, como tú lo has señalado, pues estos falsos positivos no vienen del periodo solamente de Álvaro Uribe Vélez, sino que trascienden mucho más atrás. Lo que hay dentro del periodo de Álvaro Uribe Vélez con la seguridad democrática es que ya se institucionaliza una directriz hacia el ejército para que aumenten las estadísticas de bajas de guerrilleros muertos en combate, que es donde se hacen los falsos positivos. Y por otra parte, el negacionismo de las autoridades y, como tú lo has señalado, también la parte de tratar de borrar la historia, de borrar la memoria de los hechos ocurridos. Incluso lo están tratando de hacer ahora con el Centro Nacional de Memoria, que han elegido, que han metido como director al señor Acevedo, que es una de las personas allegadas al Centro Democrático y también allegada al presidente Iván Duque, que, pues, en un principio, en primera línea, es un negacionista de primera y, en segundo lugar, ha tenido mucho conflicto con las organizaciones de víctimas y también con las víctimas que muchas de estas organizaciones han extraído sus archivos del Centro de Memoria Histórica, precisamente con miedo de que se borren por un error, como dicen ellos, y, pues, las organizaciones se queden sin sus archivos. Una de las personas que ha investigado bastante sobre este tema y que tú lo mencionaste hace algunos momentos, es el sociólogo y es mayor de la policía, Omar Eduardo Rojas. Él, precisamente, pues, ha manifestado en varias entrevistas que en Colombia no son 2.500 ni 3.700 las víctimas de faltas positivas, sino que son más de 10.000. En tu línea de investigación, ¿tú lograste comunicarte con él? En primer lugar, ¿tuviste contacto con él? ¿O lograste comprobar algo de esta larga lista de más de 10.000 falsos positivos en Colombia? No, no tengo esta pretensión de poder decir que yo puedo dar una cifra más exacta. Yo leí muchos informes, pues, de Omar Rojas, no fui en contacto con él, pero yo leí parte de... Él escribió un libro sobre el tema, una investigación. De las cifras, yo no puedo decir. Me parece tan... Yo no me siento en capacidad de decir que la cifra podría ser más cerca de tanto o de tanto. Lo que sí veo es que hay una tentación, unas presiones constantes para... Yo creo que si se podía borrar estos hechos de la historia, lo harían. Hay una madre que perdió los hijos con esto. O sea, un hijo que murió como falso positivo, es decir, disfrazado de... De combatiente ilegal y otro que se murió porque quería saber lo que había pasado a su hijo. Yo pienso que si había un medio para que se pueda borrar toda esta historia, se haría. Y es el intento que se hace con el miedo, con esta política del terror. Incluso te cuento que cuando escribí un artículo sobre... en la detención domiciliaria de Álvaro Uribe en agosto, un artículo en donde se contaba esto y las investigaciones, las dudas que se pueden tener. Y mencionando los falsos positivos, yo recibí un correo de un periodista colombiano que vive en Francia desde mucho tiempo que no dudo en decirme que los casos de falsos positivos eran cinco en la historia de Colombia. Eran cinco desapariciones de Soacha. En Soacha fueron 19. Y que se resumía a cinco casos y que lo demás eran intentos de ataque contra el gobierno y retórica de las FARC. Implícitamente lo que me decía él es que mencionar los falsos positivos, explicar que existieron, que no fueron cinco o 19, pero mucho más, eso es hacer parte de las FARC o utilizar la retórica de las FARC. Como si en Colombia uno era o del poder del gobierno del centro democrático o era de las FARC. O sea, no existe nada entre los dos, parece. Entonces, me pareció aterrador que un periodista pueda hablar de esta forma porque es periodista. Él tiene todo derecho a tener sus ideas políticas, pero decir que los falsos positivos fueron cinco, no entiendo. Entonces, Human Rights Watch se equivoca. Entonces, la ONU se equivoca. Entonces, la CPI se equivoca. Todas las ONG y hasta la JEP crearon el caso 003 para investigar casos de ejecución extrajudiciales para cinco casos. Bueno, pero yo espero que no sea el mismo periodista que yo tengo en mente, que es Ernesto Arambure, que es uno de los periodistas del centro democrático que prácticamente tiene las características del lenguaje que tú mencionas. No, pero yo pienso que es una... Yo pienso que es algo muy común porque me di cuenta de esto. Es que criticar, emitir unas reservas, hablar de falsos positivos, hablar de atropellos, hablar de defensa de los derechos humanos, es como ser culpable, mira, con todas esas escenitas, asesinos que hay. Es decir, inmediatamente te convierten en aliado de la guerrilla, en aliado de la izquierda, en aliado del castrochavismo. En fin, en todas esas epítetos que utilizan para señalar a las personas que critican este tipo de comportamientos que en realidad horrorizan a la opinión pública nacional de Colombia y también a la opinión pública internacional. Mira, otro de los casos que hay dentro de estos casos de falsos positivos es el que está implicado, incluso, que está condenado a 46 años de prisión, es el del coronel Gabriel de Jesús Rencón, que yo te lo mencioné hace algunos instantes. Y este militar, pues también ha hecho toda una comparecencia ante la justicia especial para la paz. Lo mismo que Carlos Eduardo Mora. Perdón. Ellos dos son los militares que están dentro de la JEP, compareciendo ante la JEP. ¿Qué impresión tú tienes de esta comparecencia? ¿Qué impresión tienes de la JEP? Mira, durante su primera audiencia delante de la JEP, eso fue en 2018, él dijo, desde ya, como siempre lo he manifestado, pido perdón a todas y cada una de las víctimas directas o indirectas de este crudo conflicto armado interno que ha causado a la gran mayoría de personas un dolor en sus corazones. Es la declaración de él. O sea, que él pide perdón, pero él pide perdón para las víctimas de este crudo conflicto armado interno, como si los falsos positivos eran resultado del crudo conflicto armado interno, pero eso minimiza mucho a su responsabilidad. Hace poco estaba hablando de este tema y un panelista me dijo, es que, ay, sí, claro, que los falsos positivos estallaron entre 2002 y 2008, pero mira que las intervenciones, los operativos de los militares también fueron multiplicados, que pasaron de, no sé, 1.800 cada año, quizás me equivoco en el número, a 9.000 y por eso, pues, estallaron también los casos de falsos positivos. Entonces, yo le respondí, no, podrían haber 20.000 operativos. Los falsos positivos no son como errores durante el combate, no son fruto de un combate que sería más, más duro, más berraco, no sé qué. No, fueron trampas. Fueron a buscar civiles que estaban en su barrio, que estaban en su vida, les engañaron con falsas promesas, les llevaron hasta, hasta un retén del ejército, los mataron, los disfrazaron, eso no tiene nada que ver con el conflicto, eso tiene que ver con una política que se llevó a cabo, perdón, y que tenía que ver con obtener cifras y que estas cifras se medían en bajas, todos los militares que declararon dijeron que solamente contaban las bajas, bajas, bajas y bajas. Había un top ten de los batallones, de las unidades, Carlos me contó que primero en Ucaña donde estaba él, su unidad era muy mal clasificada porque no había suficientes muertos, cambiaron, cambiaron los militares, cambiaron los que mandaban y se pusieron al primer rango o en los primeros rangos, ¿por qué? Por las bajas, porque había que tener muertos, eso era lo único que contaba y me parece que el coronel Rincón Navado está minimizando mucho su responsabilidad en una entrevista que dio a la agencia France Presse, la FP, en mayo de 2020 hasta confesó que no había matado a nadie pero que había ayudado a que sucediera, que había ayudado a que sucediera. Pues claro, de pronto él no prendió, no empujó en el gatillero, pero pues estaba al mando. Dio la orden, dio la orden y lo permitió. Y cuando Carlos denunció, cuando Carlos denunció, él lo cuenta en el libro, claramente lo amenazó, claramente lo amenazó. Después me dijo que no, que había como un malentendido, que no, pues Carlos me dijo, pues yo entiendo, cuando me dicen que conocemos a su mamá, a su hermana, que sabemos dónde ubicarlas, que sabemos dónde viven, etcétera, no es un malentendido. Cuando uno te pide de olvidar lo que viste, él cuando se fue de Ocaña a Bogotá, se fue huyendo, huyendo. En el bus, él me dijo que tanto que no había hecho como, no sé, 100 o 200 kilómetros, estaba muerto del susto. Y porque pensaba que lo iban a bajar del bus y lo iban a matar para no dejar un testigo detrás. Como ha sucedido, como ha sucedido en muchas ocasiones con testigos también, que en medio de un viaje los bajan del bus en un retén, los asesinan y se pierde el rastro. Una de las preguntas también es, perdón, una de las preguntas es, ¿qué impacto esperas que tenga la publicación de la investigación en la opinión pública internacional? Bueno, si tienes razón de hablar de la opinión pública internacional. Yo publiqué el libro en Colombia, en español, sobre el título Falsos Positivos, La Verdad del Cado Mora, con ícono editorial. Eso, pues, en Colombia, porque, pues, por supuesto, la historia es conocida en Colombia, el Cado Mora denunció en Colombia, entonces, me pareció lógico proponer este texto en español a una casa editorial que agradezco mucho por esta publicación. Pero yo soy francesa, y, ¿por qué me interesé tanto en el tema? Porque me parece aterrador, y yo no puedo entender cómo en Colombia algunos, hay toda clase de gente, por supuesto, algunos minimizan los hechos, incluso, y hago un paréntesis, cuando uno piensa que eso fue limpieza social, en parte, como si eso fuera menos grave, y yo digo, pues, pero, ¿por qué es limpieza social? Me parece mucho más grave aún, ¿no? Porque a la gente más vulnerable se necesita más protección, o sea, lo que estamos diciendo es que gente más vulnerable no es grave si la desaparecimos. Y hago otro paréntesis que el verbo desaparecer, y eso impacta mucho a un francés, y me imagino a un italiano, un español, que en nuestro país una gente puede desaparecer, pero en Colombia se hace desaparecer a alguien lo que es distinto. Entonces, sí, lo quise publicar en francés, porque esta historia no es conocida, ni en Francia, ni en España, ni en Italia, me imagino. Yo hablo de la gente común y corriente, ¿no? Yo no hablo de periodistas, yo no hablo de gente que tiene nexos fuertes con Colombia, que por supuesto conocen esta historia. Cada vez que yo conté esta historia a amigos míos, a familiares, incluso a periodistas que no conocían de Colombia, pues preguntan, preguntan mucho, pero ¿por qué? ¿pero cuándo? ¿pero qué pasó? ¿cómo fue juzgado? ¿pero cómo así que la gente fue amenazada si es víctima? Entonces, la gente tiene dificultad de entender y de ahí mucha violencia. Entonces, yo, a mí me parece muy raro que tantos años después de estos hechos eso no sea conocido tanto. Yo hablo de la gente común y corriente y yo pensé que esta historia sí merecía de ser contada. También merece de ser contada porque hay casi cinco millones, pues la cifra tampoco la conozco exactamente y no sé si se conoce porque hay gente ilegal también que no está dentro de las cifras. Hay como casi cinco millones de colombianos vamos a decir que viven fuera del país regados en todos países del mundo por varias razones, algunos por razones económicas, pero también muchos porque sufrieron amenazadas por varias situaciones. entonces me parece que durante mucho tiempo yo creo que eso mejoró durante mucho tiempo yo me imagino que ser un colombiano fuera de las fronteras en particular en Estados Unidos o en Europa no debía ser fácil porque pues yo veo con los chistes y los comentarios que cuando uno dice que es colombiano a una época pues colombiano era sinónimo de ser traficante de consumir droga de venderlas ay te vas a viajar a Colombia entonces nos va Pablo Escobar Pablo Escobar Pablo Escobar o sea Pablo Escobar murió en 93 pero lo primero que a uno se le ocurre cuando dice Colombia es Pablo Escobar ¿no? Sí impresionante afortunadamente con el con el proceso de paz y el turismo que está subiendo ahora empieza la gente a tener como otras otras imágenes de Colombia pero no creo tampoco que los que los turistas yo no hablo del periodo de la pandemia yo no creo tampoco que se dan cuenta exactamente de lo que está pasando en el país porque eso necesita averiguar mucho leer mucho y hablar bien el idioma también para estos colombianos que viven fuera del país que que la gente de los países de donde viven de los que los ciudadanos de los países de donde viven sepan de sepan de esta realidad yo no pretendo hacer conocer pero es como mi grano como como el granito hay otros hay otros proyectos hay un hay un documental que va a salir en Suiza y en otros países de Europa sobre este tema en 2021 hay este libro la primera temporada de Matarife va a salir en francés el año entrante bueno son varias cosas que 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 ponen la luz sobre Colombia hay este movimiento las vidas colombianas también cuentan que 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 llevó a la CPI el 10 de diciembre una una petición para que la CPI investigara lo que está pasando en este momento en Colombia que hay con todos estos líderes sociales comunitarios defensores de derechos humanos que que se hacen matar desmovilizados etcétera entonces pues cada uno puede poner su grano de arena yo supe esta historia yo la cuento con hablando a la primera persona poniéndome en los zapatos de Carlos como si es que es que yo me puse en sus zapatos pero también hay de mi mirada de extranjera de periodista extranjera entonces eso puede ser como un puente entre entre Colombia y y Francia ¿Has tenido noticia de alguna reacción por parte del gobierno colombiano o alguna institución oficial de Colombia hacia esta publicación? No 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 eso no llegó hasta a mí por el momento lo que tuve como reacción son muchos amigos míos de Colombia que se asustaron un poquito y que me dijeron que mejor que yo no viajara allá por un tiempito es que normalmente yo viajo cada año en Colombia y en este momento tendría que ser allá yo decidí no ir pues primero por otra razón que no podía viajar en este momento pero hubiera viajado como en enero por ejemplo en febrero y varios amigos míos me dijeron no es mejor que no y yo sé en mí misma porque por el momento no voy a viajar que me parece mejor más prudente yo yo no tomo ningún riesgo yo soy aquí vivo en Francia soy francesa pues yo sé yo tengo la suerte de poder publicar este tipo de libro de hacer intervenciones en en programas sin sin arriesgarme la gente que se arriesga es la gente que vive en Colombia estos periodistas que trabajan por medios de comunicación que investigan que que publican en redes sociales que publican en portales digitales que son más independientes que no pertenecen a grandes corporaciones a grandes empresas que no tienen nexos económicos con grandes empresas que dominan y que que son las dueñas de Colombia los que toman los riesgos son abogados de pronto defensores de derechos humanos en Colombia yo vivo en Francia o sea yo no pretendo correr un riesgo una última pregunta es qué qué impresión tienes tú acerca del impacto que pueda tener el proceso de paz el acuerdo de paz en esclarecer todos estos hechos violentos que han pasado precisamente en el marco de este conflicto bueno el proceso de paz como como una periodista extranjera no bueno la del proceso de paz hay dos cosas cuando uno habla con franceses aquí que saben del proceso de paz que saben solamente que hubo un proceso de paz que se firmó la paz con las FARC desde acá me parece que la gente imagina que ya Colombia está en paz o sea que antes había un conflicto pero que desde noviembre de 2016 y desde la desmovilización de las FARC ya Colombia está en paz mi impresión es distinta o sea hubo un proceso de paz pues bien formidable chévere hubo unas herramientas que dependen que fueron decididas durante este proceso de paz la JEP es una de estas herramientas vimos que pues que el gobierno que vino después se precipitó para para que la JEP funcione de lo mejor para que para que la sustitución de los cultivos se haga de la mejor manera posible vimos como se quitaban la coca en los campos de manera violenta a veces sin proponer pues si a un compesino le quitan la coca que le permite vivir y no le construyen rutas que no le ponen camiones que van a llevar su banano sus patatas sus verduras lo que produce él para vender en la ciudad entonces no sirve de nada entonces vimos que hay este proceso de paz es como a mí lo que me parece es que hubo algo como ejemplar cuando uno hubo un esfuerzo muy pedagógico con este proceso de paz hubo cantidades de videos que explicaron para cada punto lo que se iba a poner en marcha lo que lo que lo que de las consecuencias de esos todos los acuerdos porque hubo varios acuerdos sobre varios puntos eso parecía maravilloso vemos que es muy difícil implementarlo que eso se pone en marcha de manera muy lenta y entonces puede ser decepcionante lo de la JEP decías para aclarecer la verdad pues yo pienso que si es la esperanza que se esclarezca la verdad pero vemos a militares que vienen a declarar y que acusan a otros que se defienden diciendo yo no fui si fue un orden que venía de arriba o no sé qué entonces o que vienen porque les liberaron de manera condicional y entonces lo que vienen a negociar es una rebaja de pena pero diciendo lo mínimo entonces sí pues y y cuántos magistrados hay en la JEP y cuántos magistrados que pueden investigar en el caso 003 estos miles de casos esta responsabilidad que tienen ellos en las espadas yo no puedo criticar los magistrados de la JEP que no conozco me imagino que quieren hacer su trabajo me imagino espero que quieren hacer su trabajo lo mejor posible pero es tanto trabajo entonces pues muchas víctimas sobre todo muchos casos muchas víctimas muchos casos hay algunas madres que dijeron que cuando fueron escuchadas en la JEP fueron tomadas en cuenta y que sintieron que fue la primera vez que les tomaron en cuenta de verdad pues eso fue algo positivo del esclarecimiento de la verdad pues no sé no sé si se logrará la verdad uno puede dudar pero pero me parece a mí mi punto de vista como extranjera como periodista es que no se puede criticar el proceso de paz sino la implementación de estas herramientas y del proceso de paz es más bien esto tienes algo más para agregar a esta entrevista para terminar no pues que te agradezco por la invitación que espero que yo no sé por qué pues Colombia es muy lejos de Europa y tenemos mucha dificultad para interesar en temas que tienen que ver con Colombia fuera el narcotráfico si el narcotráfico pues interesa todo el mundo pero tenemos como unas dificultades a tratar de otros temas y espero que poco a poco con el con con esfuerzos pedagógicos podremos hacer que la gente tenga más mirada en este país porque pues sí lo que quiero añadir lo que quiero añadir es que yo no quisiera que que este trabajo y esta intervención sea vista como una francesa que está criticando Colombia que denunciar hechos graves que están pasando no es criticar a la gente que vive en el país que en Colombia pues yo suelo decir que Colombia es como un paraíso podría ser como un paraíso que se volvió un infierno para cierta categoría de la población y que Colombia es un país rico porque tiene muchos recursos es un país rico pero que es pobrado por pobres porque la riqueza es entre las manos de muy poca gente y que eso es la primera violencia de pronto la desigualdad eso de esto nace la primera violencia y ultraviolencia que genera otras violencias y que la impunidad la impunidad la injusticia y las amenazas eso sí es un es un atropello grande y una amenaza para la paz para que haya paz se necesita haber justicia también y no caer en el olvido sí eso es verdad bueno Guilena Ruyol Pérez periodista francesa del periódico Le Parisien muchas gracias por haber concedido esta entrevista para tratar precisamente el tema de faltos positivos y sobre todo esa valiosísima investigación que has hecho y que la has plasmado en un libro precisamente para que se conozca esta horrorosa historia y a este capítulo negro oscuro de lo que pasó dentro del conflicto colombiano y que esperamos en un futuro no se vuelva a repetir muchas gracias y espero tenerte nuevamente en mi misión para ampliar mucho más esta información gracias a ti